Es como tenebroso y tétrico, da un poco de miedo, es como si te dijera te voy a perforar con mi nariz, que recta, los niños no saben lo que se desesperan, un otro pinocho, este niño habla con objetos inanimados, Miren una foto, Ampelman, coño si van a entrar y todo, pues mientras están aquí yo entro al otro, no, bueno desde fuera ya más o menos se ve, Mad in Italy, Sí, sí. Ostia, cuánto han de un llavero, joder qué calo. No entiendo por qué este símbolo tan... Ostia, una tía. Vamos. Yo quiero un recuerdo pero... Yo quedo macarrones con figuritas de... De semáforo. Pero ¿por qué está tan famosa la mierda de figuritas? Esta es la del semáforo y se supone que algo pasó.